¡Agane! ¡Mira Reina! ¡Agane! Dice que por las noches nomás se le iban puro llorar Dice que no dormía nomás se le iban puro tomar Durante el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando ¡Eso! ¡Venga Bábala! ¡Qué linda! Cu-cu-ru-cu-cu... ¡Señor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga Bábala! ¡Eso! Que, 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 que Reía Que abraza a ver Que abraza a ver Que amores Eso Ahí va Paloma Lleno de llores Recuérdame Hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto Te acompañará Hasta que mis brazos estén Está bien Recuérdame Ah, que dulce, que fino Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto Ella con su triste canto Te acompañará Muy bonita, tío, por Dios Hasta que mis brazos estén Recuérdame 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 ¡Eso! ¡Qué bonito, de verdad! ¡Qué bonito, de verdad! No me gusta tu forma de ser Luego te me desapareces Y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico Cuando llega el atardecer Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero contigualizar Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas Si no estás seguro De lo que sientes Jesús Tengo que confesarte ahora Nunca creí en la felicidad A veces a vos se le parece Pero es pura casualidad Luego me vengo a encontrar Con tus ojos me dan algo más Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero contigualizar Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte Nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas Si no estás seguro De lo que sientes Yo te quiero contigualizar Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Siento que vuelvo a empezar Del Campo Santo No sé que tienen las flores Llorona Las flores del Campo Santo Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Si, porque te quiero quieres Quieres que te quiera más Si, porque te quiero quieres Llorona, llorona Que te quiera más Si yo te he dado la vida Llorona Que más quieres, quieres más Yo no sé si se puede Me quedé corto, te lo digo Rebozos 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 De alboroso Entre los encantos mil De mi paquería Al barra das la cabrocal de los pozos Casitas de paja de la tierra mía Al barra das la cabrocal de los pozos Casitas de paja de la tierra mía Al barra das la cabrocal de los pozos Mucha 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 Bonita Zapatos Zapatos De raso Borbado De cera Te voy a comprar Será más gracioso Más lindo tu paso Y serás más ágil Para zapatear Oigan Oigan Mira como ando y amor Por tu querer Borracho y apasionado No Por tu amor ¡Vamos! Mira como y amor Mira Te voy a comprar Por tu amor Y la peison ¿You gonna do? Tú, solo tú Así nada de luta, mi vida Abriendo la herida en mi corazón ¡Suscríbete, Marcos! Tú, solo tú Eres causa de todo mi anto De mi desencantor Desesperación ¡Suscríbete! 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 Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro son desdenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres El llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas Mátalas Con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzura Contagialas Contagialas y de todas tus locuras Mátalas Con flores con canciones Con flores con canciones Mátalas 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 Con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzura Contagialas Con besos y dulzura Contagialas y de todas tus locuras Mátalas Con flores con canciones Y no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Mátalas con una sobredosis de ternura Aspíxialas con mesos y dulzura Contáquialas y de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones y no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Muchas gracias Solitaria camina en la vigina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Pasan siendo su real majestad Pasa, camina, los mira sin verlos jamás La vigina Tiene pena y dolor La vigina No conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Dicen que alguien ya vino Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Que seas muy feliz Estés donde estés Cariño No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Mi vida, que nunca, mi amor, te digan adiós un día. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te había y te hice daño. Tiene roble. Te amé de más y fue mi error, que en soledad estoy sin ti, lo estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te había y te hice daño. Te amé de más y fue mi error, que en soledad estoy sin ti, lo estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Se van perdiendo en el tiempo, los años se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre, la mamá. Ya está la voz frica, ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! En los años Porque mi padre Ya está viejo Se han cubierto De arrugas sus manos Y de nieve Sus cabellos Oh Señor Detén el tiempo Te pido Porque tú Puedes hacerlo Porque yo en verdad No entiendo Dios mío Porque Se nos va lo bueno Dios! ¡Guau! Que laurel es tan verde Que rosa es tan encendida ¡Qué linda mi madre! ¡Vamos con todas! Si empiezas abandonarme Mejor quitarme la vida Alza los ojos a verte Si no estás comprometido Eres matada de algodón Que vives en el capullo ¡Ay Dios mío! Ay que tristeza me da Cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón Enredado Enredado Con el tuyo ¡Ah! ¡Ah! Que laurel es tan verde ¡Qué rosas tan encendida! Si piensas abandonarme Mejor quitarme la vida Alza los ojos a verme Si no estás comprometido Por ahí va la despedida Chinita por tus quereres La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando Los versos de los laureles Cuando la estabas queriendo Cuando la estabas sintiendo Todita mía La vi para ti Me juró que regresara Pero todo era mentira Porque ya su alma no era de mí En la noche es silenciosa Nos miramos Caterina 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 Yo me quería engañar Y al contemplar mi tristeza El crucifijo de piedra Y también También se puso Lloró ¡Qué va, Álvaro! ¡Qué va, Álvaro! Para bailar la bomba Para bailar la bomba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Y otra cosita Y arriba, y arriba ¡Vámonos, compadre! ¡Ay, arriba, y arriba! ¡Por ti seré! 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 ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Ya me canso De llorar y no amanecer Wow Wow Ya no sé Si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte Donde me aseguran Mis amigos que te vas Wow Si agarraste por tu cuenta Las paradas Paloma negra, paloma negra Donde, donde andarás Ya no juegues Con mi honra Para andar Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Y aunque te amo Con lo coraje Ya no vuelvas Si ya agarraste por tu cuenta Las paradas No Wow 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 Solitaria camina la vijina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa No permiten No permiten la quieran consolar Pasan los cielos Tu real majestad Pasa, camina y los mira Sin verlos jamás La vijina La vijina Tiene pena y dolor La vijina No conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Dicen que alguien ya vino Dicen que alguien ya vino Dicen que pasa las noches Dicen que pasa las noches Llorando por él Ay, ay, ay Solitaria camina la vijina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa, camina y los mira Sin verlos jamás La vijina Tiene pena y dolor La vijina No conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Dicen que alguien ya vino Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches Llorando por él Dicen que pasa las noches Llorando por él Dicen que pasa las noches Llorando por él Solitaria Camina la vijina Y la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Hacia el cielo Hacia el cielo De su gran majestad Pasa, camina y los mira Sin verlos jamás La vijina Tiene pena y dolor La vijina No conoce el amor Altanera Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Eso Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches Llorando por él La vijina La vijina Tiene pena y dolor La vijina Tiene pena y dolor No conoce el amor Altanera Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches Llorando por él Dicen que pasa las noches Llorando por él Dicen que pasa las noches Llorando por él Dicen que pasa las noches Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas Y ahogar la decepción De todas las hembras Que te amaron Y luego te dejaron Herido el corazón Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión De un hombre De un hombre que en tu alma No te olvidé Quien te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre La voz de un hombre honrada Que juró no volver Con besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Con besos y copas he pagado Con besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder No hay nada que perder La gente se pone a murmurar Eso fue tan chiquito Con esa voz Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Se le van a girar Altanera Preciosa y orgullosa No permite La quieran consolar Yo soy un cantante Que lo que ya A los cielos Su real majestad Pasa, camina, los mira Sin verlos amar La vikina Tiene pena y dolor La vikina No conoce el amor Altanera Preciosa y orgullosa No permite No permite La quieran consolar Dicen que alguien Ya vino y se fue Dicen que pasa las noches Llorando por él Oye, mini Dicen que pasa las noches Llorando por él Dicen que pasa las noches Llorando por él Todos me dicen Todos me dicen el negro Llorona y negro Pero cariñoso Todos me dicen el negro Llorona y negro Pero cariñoso Yo soy Como el chile verde Llorona picante Pero sabroso Yo soy Como el chile verde Llorona picante Pero sabroso Si ya te he dado la vida Llorona que ¿Qué más quieres? Si ya te he dado la vida Llorona que ¿Qué más quieres? Si ya te he dado la vida Llorona que recommend Quiero escucharla ¿sabes? Que más Wow debajo de esas dos secas que bonitos ojos tienen ellos me quieren mirar pero si tú no los dejas pero si tú no los dejas ni siquiera parpadear malagueña salerosa besar tus labios quisiera pesar tus labios quisiera malagueña salerosa y decirte niña hermosa que eres linda y hechicera que eres linda y hechicera como el candor de una rosa como el candor de una rosa ¡Bravo! 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 Que entra la noche, llorona, me pongo a pensar y digo ¿De qué me sirve la cama, llorona, si tú no duermes conmigo? ¿De qué me sirve la cama, llorona, si tú no duermes conmigo? ¿De qué me sirve la cama, llorona? ¿De qué me sirve la cama, llorona, si tú no duermes conmigo? ¿De qué me sirve la cama, llorona, si tú no duermes conmigo? ¡Tú no duermes conmigo! Sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez que estás más lejos Y yo busco más de ti ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil Que siempre das sin recibir Solo tú Eres tu cana y la perra Mi pequeño tal y su amor Ya recuerdo esta rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván Que en nuestro amor ya no hay secretos Saben todo de los dos Y deja fuera nuestros pies Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame que muero En esta soledad Que robas el valor a mi vivir Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y están mirándolas Amor de que no Inolvidable Tarde o temprano No estaré contigo Para seguir Amándonos Amor eterno 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 Hermoso huipil llevabas Llorona que la Virgen te creí Hermoso huipil llevabas Llorona que la Virgen te creí Ay, ay de mí Llorona, llorona, llorona De un campo lirio Ay de mí Llorona, llorona, llorona De un campo lirio El que no sabe de amores Llorona no sabe Lo que es martirio El que no sabe de amores Llorona no sabe Lo que es martirio Llorona, llorona Llorona, llorona Tápame con tu reboso Llorona, llorona Porque me muero de frío Llorona, llorona Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Si es lindo, lindo Los corazones De la sierra morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo Les contrabando Oh, my God Ese lunar que tiene Cielito lindo Junto a la boca No se lo besa nadie Cielito lindo Que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Cielito lindo Los corazones La gente se pone a murmurar Vale, dale, dale, dale Vamos Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altar era preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Pasan siendo su real majestad Vamos, vamos, vamos Pasa, camina, los mira sin verlos jamás Eh La vikina Tiene pena y dolor Se va para arriba La vikina No conoce el amor Altar era preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Solitaria camina la vikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altar era preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa, camina, los mira sin verlos jamás Dicen que uno La divina no conoce el amor Alta, llena, preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Todos me dicen negro, negro pero cariñoso Todos me dicen negro llorona, negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabrosa Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabrosa Me dao, me dao, me dao, me dao Yo soy... Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabrosa Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabrosa Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabrosa Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabrosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!